...un gran muy presente, buena parte del desayuno con el señor fiscal. A lo que quiero yo resaltar es que pediría y pido a todos que tengamos las cortesías con la debida presentación ante los órganos y los métodos que están establecidos en este Congreso de Diputado Romero. Porque si bien es cierto que lo comentamos, no es el procedimiento que está establecido, y en ese sentido, simple y sencillamente solicitamos que todos nos requeramos y nos recleremos con las cortesías que quizá han acostumbrado, no puede estar en el Congreso, pero con toda la historia de este Congreso, simple y sencillamente eso, apoyaríamos por supuesto una insolta de comparecencia sin ningún problema porque el propio fiscal ayer se hizo patente una y otra vez, si sea necesario, pero también tendríamos una moción al exhorto que va a comentar la Diputada Obojada, en ese mismo sentido, en abono al exhorto, porque creo que no es limitativo a la forma que lo presenta el Diputado Colón, y por supuesto que procederíamos a que se pueda votar y que pueda comparecer en la fecha y el término que podamos conseguir con él, y yo creo que no hay ningún problema con eso, simplemente ese es nuestro punto de vista. Gracias. ¿Me permite? Una vez que las diferentes fuerzas, las bancadas nos hemos manifestado por la comparecencia del fiscal, yo propongo que sea el próximo jueves, y no debe de ser dentro de su tiempo, debe de ser dentro de su obligación, y el Pleno lo está solicitando para el próximo jueves, comparezca este tiempo suficiente, más de una semana para que venga y aclare los puntos que aquí se le van a cuestionar sobre la seguridad en el Estado. Es cuanto. Gracias, Diputada Magistra de los Ángeles. Diputado...